esta gran final. Comenzamos en este mapa llamado Imperio Eterno, parte inferior izquierda jugando como Terran de color anaranjado, él es Pure Legacy. Parte superior derecho jugando para Chivo desde México, él es el Zerg de color rojo, el Echam. Pues bueno, otra vez la historia se repite. Para los que nos vieron la semana pasada, o los que nos vieron en YouTube, pues la final fue exactamente lo mismo, Pure Legacy en contra de Chivo. Fueron cuatro partidas, fue un mejor de cinco, pero el marcador quedó 3 a 1 a favor de Chivo, de Pablo Chamblanco, pues ahora nuevamente el current champion, el campeón actual, Chamblanco, en contra del subcampeón nuevamente, Pure Legacy. Así es que bueno, ya dimos ese salto táctico, para los que nos están sintonizando, debería de ser la segunda semifinal, pero Echam decidió abandonar debido a un tema personal, así es que la partida de Echam en contra de Chamb, pues sencillamente GG well played, totalmente a favor de Chamb, y Chamb pues toma su lugar aquí en esta gran final. Y pues bueno, es interesante, porque ya también habíamos visto en este certamen de batalla por las Américas, una final, precisamente Chamb en contra de X, en el cual pues bueno, sencillamente Chamb ganó de manera rápida y contundente con un 3 a 1 de igual forma, y posteriormente la siguiente final fue Chamb en contra de Pure Legacy, también 3 a 1, y ahora la historia se repite, Chamb en contra de Pure Legacy. Vamos a ver si los marcadores van a ser los mismos. Ya el jugador Pure Legacy tuvo una semana como para poder haber estudiado lo que fueron sus partidas del certamen anterior, inclusive practicar más para poder llegar a buen puerto, y ahora es justamente donde todo esto se va a decidir, todo ese campo de entrenamiento, todas esas horas de entrenamiento que podría haber tenido Pure Legacy, pues sencillamente aquí tendría que ponerlo a rendir, a pasar factura, pues para tener acceso a mejor premio, gracias a nuestros sponsors Matcherino y la OSC, la Online Sports Championships, que está ahí en la parte superior derecha, que pues bueno, sigue trayéndonos año con año, muy buenos torneos, de la mejor categoría, aquí en Latinoamérica, y por supuesto en todo el globo. Recuerden que hay dos a la par en estos momentos, después de este sigue lo que es la Australia, el Australia Open, que también es de la OSC, de la Online Sports Championships, así es que pues bueno, no tenemos cobertura en español, pero pues ya la estoy mencionando, pueden buscarlo en el canal inglés, en el canal de Colterren, que es un amigo mío, muy buena onda, ahí van a poder ver las partidas del invitacional australiano, también patrocinado por Matcherino y la OSC. Hola Nipur, ¿Cómo estás bro? Bienvenido, bienvenido. Ahí vamos a ver este Marine, vamos a ver si se lo lleva, yo creo que, no, no, no le va a alcanzar, no le va a alcanzar, no le va a alcanzar, ¡ay! no le alcanzó por una nada, ahí lo dejó totalmente vivito y coleando, y pues bueno, la construcción de la tercera base es una realidad, por supuesto que Pure Legacy sabe de todo esto, así es que bueno, toda esta expedición del Reaper está apagada, ya tomó la información necesaria, de los primeros minutos de la partida, así es que con toda esta información, y con toda esta salida, pues bueno, eventualmente va a tener posibilidades de llegar y hacer algo al respecto, sabe contra quién se enfrenta, contra el actual campeón del certamen número 4, de la semana número 4 de la batalla de las Américas, ahora en esta quinta semana, pues bueno, vamos a ver si la historia se repite, o si sencillamente Pure Legacy va a salir con todo el coraje del mundo, y poder ganar lo que son los 50 dólares, que este certamen tiene preparado para todos nuestros players, y todo lo que se junte de macho orino, por supuesto, Fusion Core, construcción por parte de Pure Legacy, y pues bueno, juzgando un poquito lo que vimos la semana pasada también, para los que nos vieron, pues sabrán que el estilo de juego de Zerg, contra Zerg, pues sencillamente es usual y factible, que sea mech por parte de Pure Legacy, entonces no duda, no duda en lo absoluto de llegar ya con todos estos 4 Helions, este Reaper para hacer lo que es la presencia, para pisar fuerte, como dice la canción de Alejandro Sanz, de pisando fuerte, con una cantidad bastante aceptable, de lo que son Helions, ahí en sinergia con este Reaper, vamos a ver que la entrada se está totalmente poniendo heavy, muy pesada ahí por parte de Chamsito, ahora sí que la entrada está siendo totalmente clausurada, por parte de las reinas, pero eso poco le importa, porque ya se viene lo que es este arrebato, de lo que son los Battle Cruisers, en combinación de lo que es el cañón Yamato, me pregunto si Chams, después de estar hablando acá, si ya lo vio, ya tiene totalmente conocimiento de esto, y este es un punto desfavorable, ya que Chams va a estar totalmente alarmado, de lo que el jugador Pure Legacy, va a hacer en los momentos subsecuentes, y al tener todo este tipo de jugabilidad, al tener esta situación de esta forma, pues honestamente no sería lo indicado para Pure Legacy, porque ya lo va a estar esperando con los brazos abiertos, sin mencionar que Chams, pues eventualmente le van a salir sus carachas, para tratar de holdear todo lo que tiene que entregarle por tierra el jugador Legacy, entonces creo que se ha anticipado muy bien el jugador de color rojo, nuestro amigo de Chivo, el señor Chamsito, y pues bueno, ya teniendo toda esta logística de juego, vamos a ver cómo sigue este tren de pensamiento, si se van a venir todavía más cruceros de batalla rápidamente, o se van a hacer de manera pausada, lo cual se va a hacer un tren constante de asedio, con esos cruceros de batalla, dos factores adicionales, como les había mencionado, el juego Mech se va a hacer totalmente presente, sobre todo el Battle Mech, que es la parte predilecta del jugador Legacy, entonces no dudo que esta partida sea bastante prolongada, debido a que el Battle Mech del jugador de color naranja, es sencillamente increíble, pero la defensa de Chamsito ante cualquier situación es maravillosa, así que esas son las partidas que queremos ver en todo este tipo de certámenes, en este certamen de la batalla de las Américas, ver un Chamsito totalmente dispuesto a defender y atacar o morir, esas son las partidas que se disfrutan mucho, sin mencionar que, pues bueno, Pure Legacy está teniendo un, cómo decirlo, un auge en lo que es la jugabilidad en torneos de StarCraft II, aquí a nivel Latinoamérica, bueno, él siendo de Norteamérica claramente, pero está teniendo muy buen papel, no solamente en este torneo, sino como les mencioné en el pasado, entonces es como garantía de que va a dar el todo por el todo, para poder cambiar el marcador abruptamente, a como lo fuera la semana pasada. Sigue ahí la persistencia por parte de Cham, y ha perdido 15 trabajadores, fíjense, 15 total, 3 Helions y 1 Marine, mientras que Cham ha perdido 3 trabajadores, 20 Zerlings, 2 Overlords, 2 Reinas y 2 Tumores, 1168, perdón, del jugador Cham, y 1100 únicamente para el jugador Pure Legacy. Esos son los controles de daño que tenemos hasta el momento, ya tenemos ahí a los dos cruceros de batalla, que se están posicionando para entrar directamente a la periferia de la segunda base, vamos a ver todos los edificios que ya está preparando el jugador de Chivo, fíjense, 1, 2, 3 Evolution Chamber, que está trayendo ya aquí en este campo de batalla, justamente para taponer cualquier intrometimiento que pueda presentar el jugador Pure Legacy, y por supuesto para aprovecharlo para las investigaciones convenientes. Fíjense ya todo este campo mecánico por parte de Pure Legacy, vamos a ver qué tanto le va a poder resistir Chamsito, mientras está tirando lo que es la quinta base ya al jugador de Chivo, ahí ya lo tiene totalmente listo, lo que es la composición de esta base, ya el jugador Pure Legacy está dando cuenta de la composición pesada que se está ejerciendo, todas estas cucarachas y la parte aérea, estos corruptores, es que ya también él tiene información en su sistema, debe de encontrar la manera óptima de poder responder a esto o morir, debido a que Chamsito con esto sencillamente puede dar un gran paso para lo que es la, ¿cómo decirlo?, la iniciativa de hacer la debilidad directamente a las bases de Pure Legacy. Entonces tiene que hacer algo sí o sí para poder sobrevivir, y bueno aquí ya lo que estábamos mencionando, ahí tenemos Battle Mech, aparte de estos ciclones, estos genios, ahí tenemos la compañía de dos tanques y tres cruceros de batalla, lo cual va a ser bastante óptimo e importante en los momentos que le restan a la partida, porque apenas estamos minuto 9.25 a juzgar de lo que ya hemos presenciado de Pure Legacy, pues bueno esto es sencillamente el calentamiento, yo anticipo que esto puede ser una batalla inclusive de 23.25 minutos, si así se lo propone el jugador terráneo, pero bueno la última palabra la vamos a tener en breve chicos en esta transmisión de Batalla por las Américas, edición número 5, las cosas se están poniendo candentes, porque ya tenemos aquí una resistencia visible de lo que son Bailings y también de lo que son las Cucarachas junto con los Ravagers, y pues bueno vamos a ver que ya viene en la retaguardia también esos Bailings, ahí doble frente se le está poniendo ahí en contra de Pure Legacy, sin embargo toda esta resistencia con Blue Flame, pues sencillamente se está haciendo aquí milagrosamente épica, ya justamente lo acaba de correr a punta pies, vamos a ver las unidades que existen en el campo de batalla, son tres cruceros de batalla ahí en la parte de defensa, en la periferia de esta cuarta base, cuatro bases en funcionamiento total por parte de Pure Legacy, a tener que encontrar otro escondite, el jugador de color naranja, si quiere preservar todavía más y más la economía, porque cuatro bases totalmente operativas, versus lo que Chan puede mostrarnos en un futuro no muy lejano, una, dos, tres, cuatro, cinco bases, pues bueno recuerden lo que puede hacer Chan con cinco bases, con las mejoras, el posicionamiento que está tratando de llegar, y por sobre todo lo que es el Grip Spread, que es parte fundamental de este tipo de composición, sobre todo donde la movilidad va a ser totalmente emergente, va a ser totalmente una necesidad primaria, de lo que son los Bailings, Cucarachas y Zerlings, para poder frenar todo lo que es este Battle Make, de menos hasta que lleguen los Infestors ciertamente, pero bueno aquí se viene todo este, uy uy uy, llegaron los dos primeros Infestors, en compañía de lo que son los Zerlings, Bailings, Cucarachas, Ravayas, aquí directamente a rinconarse, a esta base, a darle sin piedad, llevándose 14 trabajadores, y la Planetary Fortress, ya está cayendo ahí, justamente todo este aglomerado, de Battle Make, por parte del jugador Pure Legacy, sin mencionar que también los cruceros de batalla, han quedado totalmente en el, en el olvido, y GG, well played, primera partida a favor de Cham, GG, well played, no alcancé a ver que le escribió Pure Legacy, pero algo así alcancé a vislumbrar, por si fueras un poquito malo, o algo así, algo así alcancé a ver, no me hagan caso, honestamente no, no lo visualicé por completo, pero bueno, GG, well played, toda esa logística de ataque, por parte de Cham, toda la movilidad que nos mostró, ahí este, con los Bailings, Zerlings, Cucarachas, Ravayas, y ahí también tenía dos de support, dos Infestors, y pues bueno, sencillamente diezmó, toda la capacidad ofensiva y defensiva, de Pure Legacy, todo ese Battle Mech, sencillamente quedó hecho trizas, así es que bueno, dicho esto, nos vamos a Nightshade, segunda partida de esta gran final, de la semana número cinco, gracias por acompañarnos acá, Pure Legacy es famoso por ser BM, y otras cosillas, si lo sé mi querido Cure, lo sé, lo sé, nada más que pues bueno, este, no estoy muy informado de eso, o sea, sé, o sea, sé de buena fuente, y lo he visto y lo he leído, que sí, es famosillo por ese tipo de cuestiones, que menciona ciertamente, pero no, no la sé al 100%, o sea, no he indagado más allá, o sea, solamente lo leí por afuera, entonces, si no lo comento, es porque pues no lo sé al 100%, entonces, como dicen por ahí, si no sabes, mejor no digas, entonces, es justamente lo que estoy haciendo, entonces, pues bueno, lo que nos importa acá muchachos, es ciertamente ver las partidas, así es que ya solamente, falta que Cham nos dé el go, e irnos a la siguiente partida, pero están buenas las partidas, exacto, Cure, eso es lo que nos importa a nosotros, toda la farándula, toda la polémica, pues bueno, que se quede afuera, nosotros únicamente, nos importa, pues lo que vivimos en el torneo, de la locura de año nuevo, no Cure, que eras de los que más estabas aquí con nosotros, sencillamente ver partidas, disfrutarlas, y comentarlas, y enojarnos, bueno, del protos OP, y todo eso, buen certamen, gracias por acompañarnos, ciertamente mi querido Cure, pero bueno, perdón, vámonos, perdón, al preámbulo, me estoy ahogando yo solo, vámonos al preámbulo, de esta segunda partida, Boys, en donde el marcador, le sonríe a Chamsito, tenemos del lado inferior, de hecho, perdón, bad, super fail, disculpen, parte inferior derecha, jugando como Terran de color naranja, el Spear Legacy, que oso, perdón, y parte superior izquierda, jugando para Chivo, el ser de color rojo, el Echam, eso es lo que pasa, cuando tomas agua, y luego, luego empiezas a hablar, pues sencillamente, se acumula mucho el aire, así es que, my bad, mi culpa, no, no pensé que fuera a pasar, ese pequeño accidente, pero bueno chicos, pudo haber sido peor, el caso, es de que ya estamos aquí, trayendo lo que es la barraca, por parte de Pure Legacy, saliendo de forma estándar, y pues bueno, sencillamente Chamsito, posicionando su segunda base, también, y lo hace bastante relax, bastante tranquis, en esta segunda partida, de final, recordando que tenemos, a nuestros sponsors, Maccherino, y por supuesto, la Osc, la Online Sports Championships, esta organización, que le da cobertura, a grandes e importantes torneos, de Starcraft 2, brindando no solamente, lo que es el Price Pool, sino también brindando, lo que es la Osc Points, que pues bueno, sencillamente, el año, en este año, en este, en esta edición, a falta de BlizzCon, y todo ese tipo de, pues bueno, de certámenes, que ya veníamos conociendo, en años pasados, pues sencillamente, se van a brindar, lo que son las Osc Points, para un Super Tournament, o bueno, un Super Circuito, que también va a ser aquí, en la Osc, en donde bueno, sencillamente, los que tengan más puntos, van a tener la posibilidad, de irse a un torneo presencial, por supuesto, todo pagado, y bueno, eventualmente, un Price Pool, pues bastante decente, que va a ser de hasta 1500 dólares, así es que pues bueno, está bastante chévere, sigue habiendo acción, sigue habiendo torneos, sigue habiendo incentivos, gracias nuevamente, a esta famosa organización, para los que no la, no la ubiquen, todavía muy bien, pues si ustedes, son seguidores, de Starcraft 2, desde años anteriores, recordarán, un evento muy famoso, que se celebraba, cada sábado, que se llamaba, Sentimiento Latino, pues bueno, es justamente este, nada más que ha cambiado de nombre, y ahora se llama, Battle for the Americas, o la batalla por las Américas, o de las Américas, aquí directamente, en mi canal, así es que muy agradecido, con la gente de Estados Unidos, Eddie, y por supuesto, con el buen Dark King, de aquí de México, pues que nos dieron nuevamente, otra vez el voto de confianza, para llevar las transmisiones oficiales, en español, de este certamen, vamos a ver, ese micro, por parte del jugador, Legacy, vamos a ver, ya tiene conocimiento absoluto, de esa tercera base, o de menos del posicionamiento, y yo creo que va, a poner la misma dosis, el jugador Pure Legacy, o sea, la semana pasada, no jugó ninguna partida, biológico, y es que bueno, yo sé, lo que van a decir ahí en el stream, pues es que ya no se juega biológico, en contra de Zerg, en el cual, pues estoy de acuerdo, por un punto, pero, pues es que, si nos ha tocado ver, que el Bio, puede vencer al Zerg, en estos últimos días, uno de los exponentes, que nos ha dado el ejemplo, digo yo sé que igual, también son coreanos, o sea, también hay equipos, o sea, date cuenta de lo que dices, pero bueno, tengo que mencionarlo, o sea, el jugador Dream, el jugador, innovation, eh, Cure, perdón, son exponentes vivitos, que nos han dado esa parte, ¿no? que con el Bio, pueden hacer trizas al Zerg, obviamente con mucha dificultad, fíjense, hace poquito, hubo un buen match, Cure en contra de Solar, este, en donde bueno, sencillamente Cure, le dio, totalmente sin miedo, con el Bio, al buen Solar, ganando, y pues bueno, ahí, bueno, ya ni siquiera nos dejaron seguir comentando, aquí un 2 a 0, debido a este empuje, fenomenal, por parte de Cham, este inclusive, se lo vimos en la partida, en la semana pasada, el mismo empuje, fue el mismo resultado, un empuje muy, muy pesado, con Cucarachas y Ravayers, tan predilecta de Pure Legacy, es que bueno, vámonos a la posible última partida, en donde bueno, Pure Legacy está obligado a ganar, sí o sí, si no, la historia se va a hacer, totalmente presente, como la semana anterior, en donde Cham, se va a llevar, absolutamente el primer lugar, así es que comenzamos, parte superior izquierda, jugando como Terran, de color naranja, el es Pure Legacy, parte inferior derecha, jugando para Chivo, desde Guadalajara a Jalisco, recién fue su cumpleaños, por cierto, el es Cham, pues bueno, vamos a ver, cómo resulta esto, vamos a ver si, Pure Legacy va a tener, pues digamos, los ánimos, de poderle pelear bien, al jugador Cham, te recordando que, pues la partida anterior, pues sencillamente fue, era una decisión, totalmente, pues postulada, desde el inicio, de la partida, de irse a atacar, con un empuje fuertísimo, y contundente, carachas y rabaiers, en el cual, pues ni siquiera, intentó defenderse, porque sabía que, ya se la habían aplicado, o sea, ustedes lo vieron, y dijo, es que por qué no intentó, ni siquiera defenderse, bueno, pues es que bueno, en primera, pues no era muy factible, no tenía mucho, con qué defenderse, Pure Legacy, y dos, de haberlo hecho, pues el resultado, era más que obvio, porque un empuje así, de esa naturaleza, pues es muy, muy difícil, sobre todo en manos de Cham, pues es prácticamente imparable, y esta misma dosis, el jugador Pablo Cham Blanco, la hizo justamente, en la batalla por las Américas, semana número 4, la pasada, y pues bueno, el resultado fue, exactamente lo mismo, o sea, no intentó defenderse, no puso resistencia, GG, pues nos pasamos, este, rápidamente a la siguiente partida, y pues hoy, bueno, quizás se volvió a frustrar, Pure Legacy, porque ese tipo de, de que te vuelvan a piñar, con la misma billorder, con el mismo timing, pues yo creo que se ha de estar, así como un poco, lleno de, pues de insatisfacción, obviamente, y de coraje, el jugador Pure Legacy, pero bueno, tiene esta oportunidad, que pues, aquí la aprovecha, la toma, o la deja, y otra vez, segundo lugar, subcampeón, ahora en la semana 5, pues, digo, no está tan mal, porque digo, finalmente, primero y segundo lugar, yo creo que ya es un mérito, bastante importante, pero qué mejor, que llegar al primero, ¿no? Entonces, ojo ahí, vamos a ver, qué tanto lo puede resolver, y pues bueno, a diferencia de la semana pasada, la última partida, el match point, de Pure Legacy, pues fue totalmente, un proxy barack, triple barack, según, según recuerdo, en donde salían, reapers al por mayor, prácticamente, el, el reaper fest, y ni aún así, le pudo ganar a Cham, en la partida pasada, así es que vamos a ver, cuál va a ser la nueva treta, la cual es totalmente diferente, uy, ojo ahí, con ese reaper normal, en el cual ya cambió la treta, ¿no? Porque pues digo, sencillamente está, decidiendo jugar normal, el jugador Pure Legacy, haciendo sus mismas tretas, sus mismos timings, saliendo ahí lo que son los, 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 los reapers, y viniendo a escotear, lo que son las periferias, de la base del jugador, Pablito Chamblanco, ya tomando dominio, ¿no? en estos overlords, para ver cuando ya está, la tercera base, para tener un panorama, un panorama amplio, en este mapa, llamado efímero, vamos a ver, qué tanto bien, le puede hacer a Pure Legacy, si se alza con la victoria, o si sencillamente, aquí se queda, el jugador, y por supuesto, el torneo, que ya esta sería prácticamente, la última partida, si el jugador Chamb, decide ponerse, con la victoria, oh, ya están tatemando ahí, algunas unidades, del buen Chamb, son cuatro en este momento, y recién termina, posiciona lo que es, la Roach Warren, lo cual, el jugador Pure Legacy, pues bueno, no tiene conocimiento, alguno, de esto, que ya está emergiendo, en la base natural, de Chambcito, viene algo importante, Liberator, ahí justamente, para hacer algo de distracción, para tratar de entorpecer, un poquito, lo que es la extracción, de minerales, se viene la armería, otro segundo Liberator, así es que bueno, la composición aquí, un poquito distinta, lo que nos ha mostrado, en la parte pasada, muchas gracias, por el follow, a la página de Facebook, thank you very much, por todo eso, por todo el apoyo, por todas las estrellas, por estar aquí presente, en todos los diversos, certámenes de Starcraft, y de otros contenidos, muchas, muchas gracias, pues bueno, llegó a ser presencia, el jugador, perráneo, pero nada más, solamente presencia, en realidad, no hubo un daño así, digamos, catastrófico, y aquí se va a venir, lo bueno boys, esto, podría definir, el rumbo, de la partida, del certamen, y de los ánimos, de Pure Legacy, se viene, ojo ahí, con ese liberator, lo cual está siendo rechazado, total y absolutamente, por parte del jugador, champcito, ya tenemos aquí, a lo que son los hellbats, ahí tratando de hacer algo al respecto, ahí llegando casi a la mitad de daño, de esta tercera hatchery, ya se viene el order informant, acorazados, estas cucarachitas, también las reinas, ahí tratando de hacer, también algo al respecto, ya notificó por completo, el naidus, el jugador Pure Legacy, así que bueno, toda esta información, la tiene totalmente, en su sistema, y pues bueno, esto es una carrera, contra el tiempo, ciertamente, ahí tratan de desguiesmar, lo que son los hellions, mientras sigue aquí, lo que es la, la avanzada, de este naidus worm, la gestación, vamos a ver, su máximo esplendor, bueno, pues, si no quieren, no, no casteo, y listo bros, GG, well played, pues bueno, sencillamente, esto iba a ser, totalmente, incontrolable, entonces vamos a ver, un poquito la logística, pues eran 48 de army, contra 11 solamente, de todo lo que había pasado, y pues bueno, toda esta defensa, que lo rechazó acá, y luego te meten un gusano, por acá, pues bueno, evidentemente, no iba a poder, no iba a poder, así es que, GG, well played, así termina, el torneo boys, peace. chau,